Voy a cortar toda la semana, hasta el día sábado, para un merendero. Los Amigos Solidarios son personas sin fines de lucro, que hacen entre 220 y 230 viandas todos los sábados. Para gente que realmente lo necesita, como ya te dije, ellos hacen todo esto a medida de donaciones. Estuve hablando con ellos ayer y necesitan mucho lo que es condimentos y carnes, porque muy poca gente puede donar carne. Bueno, yo estoy cortando el cabello a dama, caballero y niños, a 100 pesos el corte, más un alimento no perecedero. Yo sé que estamos en épocas difíciles, pero bueno, todo suma. Así sea un paquete de fideos, lo que sea, todo suma. Mis horarios acá en La Pelu son de 8 y 30, 12 y 30, y de las 16 horas a las 21 horas. De lunes a sábados. La dirección exacta es Calegari Smith, esto es Colonia Escalante. El teléfono fijo de la peluquería es 437-956, y mi celu 1558-4840. Lorena, ¿por qué decidiste involucrarte en esta actividad solidaria? A las personas del merendero conozco a varias, a Darío y a Demar, uno de los que más siempre estamos en contacto. Y bueno, siempre que se puede hacer algo, así sea poquito, todo sirve. No es la primera vez que haces una actividad de este tipo, ya habías recolectado juguetes para las fiestas, para los chicos. ¿Cómo te fue con esa actividad la vez pasada? Bueno, la recolección de juguetes ya lo hice tres veces. En ese momento era un corte de cabello a cambio de un juguete. Siempre las donaciones fueron al Hospital Lucio Molas. Siempre bien, me alcanzó para darle a todos los niños internados, sala intermedia, y también dejamos juguetes en la sala de rehabilitación. Pero bueno, siempre me fue bien con la recolección de todas las cosas que he hecho. ¿Los vecinos se suman a esta actividad? ¿Vienen, se cortan el pelo, colaboran? Muchos se suman, y mucha gente que no viene a luquearse, igual te trae una ayuda, siempre. Es un barrio muy solidario, y siempre que he hecho alguna colecta, sí, todos colaboran.